Correa, saludos para todo el pueblo de Venezuela. 10 de la noche con 6 minutos. Establecemos el presente contacto en directo para vincularnos directamente con hechos que han sucedido en las últimas horas acá en el territorio venezolano, exactamente en Caracas. Y es que a propósito de lo que fue la locución del jefe de Estado venezolano de las implicaciones del plan de magnicidio en grado de frustración, acá ha sido el pasado día sábado en su contra y diferentes personalidades del Estado y el cuerpo diplomático y el gobierno bolivariano se dio con la detención de Juan Requesen, quien fue directamente relacionado por Monasterio, alias Bon, que fue uno de los partícipes directamente para la captación, para la logística y para la ejecución del plan, que sobrevoló dos drones en la avenida Bolívar y todo esto con implicaciones de manera directa. Él señalaba que exactamente Juan Requesen fue el encargado de realizar una llamada telefónica para facilitar su ingreso a Colombia durante el primer trimestre de este año 2018. Tomando en cuenta también, vemos allí lo que fue las palabras del jefe de Estado venezolano. Bueno, recordemos que se había dado de baja en el año 2013 Juan Carlos Monasterios y luego fue intactado por diferentes desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Decía el jefe de Estado que participó exactamente en el ataque al frente para Macay durante el mes de agosto del año 2017, exactamente el 6 de agosto, y posteriormente fue captado para entrenar a un grupo de jóvenes durante tres meses en Colombia durante el año 2017 y también en el año 2018. Luego de este evento fue capturado Juan Requesen, que directamente fue puesto a la orden ya de la justicia a través del Servicio Nacional de Inteligencia. El SEBIN, el desarrollo de lo que ha sido esta actividad. De igual manera, Julio Borges, que ha dicho el jefe de Estado venezolano, vive gracias a la oligarquía colombiana con total lujo en una mansión y que va ahora a emprender todo lo que tiene que ver con la extradición por estar vinculados a este plan del magnicidio. Así que ya está puesta la orden de la justicia. Juan Requesen, implicaciones que le dio directamente uno de que ya está detenido y ha ofrecido una larga declaración con la permisología, como es debido por el Estado de Derecho de Venezuela, de la Fiscalía General de la República, y él se encargará también de despejar todas las dudas de quienes son también los autores materiales e intelectuales de este magnicidio. Pruebas contundentes ha presentado el jefe de Estado venezolano durante su alocución en transmisión conjunta de radio y televisión, que vinculan a la oligarquía, a la política colombiana, también con algunos políticos, o algunos de ellos prófugos de la justicia. En los próximos minutos, próximas horas, seguramente veremos un nuevo contacto para mostrarles directamente lo que es el desarrollo de este evento, porque ya han sido capturados la gran mayoría. El jefe de Estado también mostraba algunas de las imágenes que luego en nuestra programación vamos a ir también ilustrando, para que el pueblo, esa inteligencia popular que se activó el mismo día sábado, también contribuya con la captura de los prófugos de la justicia en este magnicidio en grado de frustración en contra del jefe de Estado venezolano y otros altos personales del gobierno. Sigan en nuestra sintonía cualquier otro hecho noticioso, se lo contaremos a través de esta subpantalla venezolana de televisión.